Hola que tal, bienvenidos a Me Gusta Editar, el día de hoy les traigo un nuevo tutorial Hoy vamos a aprender como utilizar cierta herramienta de Adobe Photoshop Que es una herramienta que no solo podemos encontrar en este programa Sino que en casi todos los programas de edición, ya sea para móviles o para PC Tengo que confesar que este ha sido un tutorial que me es difícil de explicar Y me es difícil de justificar si es que tengo que hacerlo Porque en si no estoy de acuerdo con la idea de manipular fotos a tal grado que llegue a ser considerado una especie de body shaming Porque de hecho estoy muy a favor de que las personas se acepten como son, se quieran como son Y no tengamos que encajar en ningún tipo de canon de belleza Sin embargo hay personas que en los comentarios o por privado me han preguntado Como pueden hacer para editar ciertas facciones de su rostro sin que se vea pues bueno, muy editado Lo primero que voy a hacer es ir a la sección de capa Presionar contra J para crear una capa copia de nuestra foto original Y lo siguiente que voy a hacer es ir a filtro y voy a buscar licuar Y la herramienta que voy a utilizar para esto va a ser la herramienta deformar hacia adelante Que es la primera que nos sale acá en la barra de herramientas Damos clic para seleccionarla Y vamos a ver que acá en el cuadro de propiedades tenemos opciones de herramienta pincel Donde podemos ajustar el tamaño, la presión y la densidad Si tienen la última versión de Adobe Photoshop 2020 CC Entonces van a tener una opción extra que es mucho más fácil Que se llama licuar con detección de rostros Generalmente esta herramienta lee imágenes que contengan rostros de frente En mi caso está de perfil así que como ven la herramienta está básicamente bloqueada Por lo cual voy a estar trabajando nada más con las primeras opciones Bien, ahora que estamos encima de nuestra imagen y pasamos nuestro mouse encima Podemos ver que hay un circulito Este circulito si damos clic y mantenemos tocando para cualquier lado deforma la imagen El funcionamiento de esta herramienta es lo que nos va a ayudar a mover ciertas partes del rostro Sin desfigurar toda la imagen Así que para esto voy a valerme del zoom y de la herramienta Y voy a ir dando pequeños clics sostenidos empujando hacia la sección donde quiero cambiar las curvas, la altura, la anchura Ahora pueden ver que dando pequeños clics Y básicamente arrastrando con esta herramienta Puedo ayudarme para retocar cualquier área del rostro que yo quiera cambiar o modificar Yo les sugiero que tengan una especie de modelo O de idea base de lo que quieren hacer Para hacer estos cambios No quieren que se vea como una mala reconstrucción facial No quieren que se vea súper editado También porque obviamente todos tenemos personas que nos conocen y nos ven en nuestro día a día Así que les recomiendo que estos cambios sean sutiles No se pasen Nadie quiere ver un fondo mal editado Por cierto voy a estar enseñando eso también Pero hoy quería focalizarme nada más en los rasgos faciales ¿Por qué? Porque básicamente podemos editar absolutamente todo Inclusive usando esta misma herramienta podemos ajustar también los labios Y como sugerencia les quiero dar el siguiente tip Si van a retocar no lo hagan en un toque largo como este Obviamente se ve desfigurado Por eso yo voy haciendo pequeños toques Moviendo de forma lenta Para que la deformación que estamos haciendo en la imagen no sea súper obvia Una vez que tengamos los cambios hechos Lo único que tenemos que hacer es dar clic en ok Esperamos y ahí tenemos los cambios Ahora pueden ver el antes y el después Antes, después Y de esta forma lo hacemos muy fácil Y como les digo la herramienta licuar es una herramienta que la encuentran en cualquier editor de fotografía Así que espero que este tutorial les haya servido No se olviden de dejarme un me gusta De suscribirse al canal Y de dejarme en los comentarios que otro video quieren que haga Y que quieren que enseñe Esto ha sido todo por el video de hoy Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!